Hola a todos, con ustedes Silvana Hoy vamos a tejer punto calado fantasía Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho Uno, dos Y dos motivos a lo alto Lado derecho, lado revés El gráfico y la explicación de cada uno de los símbolos Como siempre voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team El link van a encontrar abajo de este video En la caja de información El motivo es múltiplo a 18 puntos Más un punto que tejemos después del motivo Y más dos puntos del borde Entonces, tenemos que montar la cantidad de puntos Múltiplo a 18 Más uno y más dos puntos del borde Leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda Tejemos hasta aquí Y repetimos el motivo las veces que sea necesario El motivo que hay que repetir Es a partir de la vuelta número 1 Hasta la 25 Vuelta número 27 Se teje igual que la 1 En las vueltas pares Todos los puntos se tejen Como se nos presentan La azada tejemos con el punto al revés Bueno, ahora vamos a empezar a tejer Vamos a montar 18 puntos Más uno, 19 Y más dos puntos del borde Montamos 21 puntos Y vamos a tejer una muestra Empezamos por la vuelta número 1 Punto del borde lo pasamos sin tejer Tejemos un punto al revés Tejemos un punto al revés Derecho Revés Lazada Dos puntos juntos al revés Cuatro puntos al derecho Revés Revés Cuatro puntos al derecho Dos puntos juntos al revés Lazada Revés Derecho Revés Último punto del borde Al revés Vuelta número 2 Y todas las vueltas pares Tejemos como se nos presentan los puntos El punto que se nos presenta al derecho Tejemos al derecho El punto que se presenta al revés Tejemos al revés Lazada Tejemos al revés Y así en todas las vueltas pares Derecho Revés El punto al revés Aquí está con el nudo Entonces lo tejemos al revés Y así tejo hasta finalizar la vuelta Vuelta número 3 Punto del borde Punto al revés Dos puntos al derecho Revés Lazada Dos puntos juntos al revés Tres puntos al derecho Revés Dos puntos juntos al revés Lazada Revés Dos puntos al derecho Revés Punto del borde Vuelta del borde Al revés Vuelta número 4 Tejemos como se nos presentan los puntos Seguimos con la vuelta número 5 Pasamos un punto Punto al revés Tres puntos al derecho Revés Lazada Dos puntos juntos al revés Los puntos juntos al revés revés dos puntos al derecho dos puntos juntos al revés lazada revés tres puntos al derecho punto del borde vuelta número 7 punto del borde punto al revés cuatro puntos al derecho revés lazada dos puntos tejemos juntos a greves derecho revés dos puntos al revés dos puntos juntos al revés lazada punto al revés cuatro puntos al derecho punto al revés último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 9 punto del borde punto al revés pasamos ahora dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos a la aguja izquierda y estos dos puntos tejemos al derecho dos puntos al revés lazada dos puntos juntos al revés lazada dos puntos al revés pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido tejemos dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos a la aguja izquierda y estos dos puntos tejemos al derecho punto al revés punto del borde seguimos con la vuelta número 11 punto del borde punto al revés lazada dos puntos al derecho ahora tejemos dos puntos juntos al derecho tres puntos al revés lazada tres puntos juntos al revés lazada tres puntos al revés disminución simple para eso pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido 2 puntos al derecho lazada punto al revés punto del borde vuelta número 13 punto del borde dos puntos al revés lazada lazada dos puntos al derecho disminución disminución simple dos puntos al revés dos puntos juntos al revés lazada lazada horas dos puntos al revés dos puntos juntos al derecho dos puntos al derecho lazada dos puntos al revés último punto del borde lo tejemos al revés seguimos con la vuelta número 15 punto del borde tres puntos al revés lazada dos puntos al derecho disminución simple 5 puntos al revés dos puntos tejemos juntos al derecho dos puntos al derecho lazada 3 puntos al revés punto del borde vuelta 17 punto del borde lazada dos puntos juntos al revés dos puntos al revés lazada lazada dos puntos al derecho disminución simple tres puntos al revés lazada 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 dos puntos al derecho lazada 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 dos puntos al revés lazada 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 en el borde lazada lazada vuelta 21 punto del borde dos puntos al revés lazada dos puntos juntos al revés punto al revés pasamos dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho punto al revés pasamos dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido tejemos dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos a la aguja izquierda y estos dos puntos tejemos al derecho seguimos con un punto al revés dos puntos juntos al revés lazada dos puntos al revés punto del borde vuelta número 23 punto del borde punto al revés derecho revés lazada dos puntos juntos al revés cuatro puntos al derecho revés cuatro puntos al derecho dos puntos juntos al revés lazada revés derecho revés punto del borde revés vuelta 25 punto del borde punto al revés dos puntos al derecho dos puntos juntos al revés tres puntos al derecho tres puntos al derecho punto del borde punto del borde lo tejemos al revés tejí la vuelta número 25 esta fue la última vuelta del motivo vuelta número 27 dejemos igual que la 1 así sale muy lindo muy bien chicas eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal para no perder vídeos nuevos un abrazo a todas chau chau